Movimiento Naranja Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas de la política? Bueno, de la política opino que todos son unos ladrones Este, que de una u otra forma intentan lavarnos la mente Este, ya sabes, haciendo toda esa propaganda Prometiendo un cambio, haciéndose los lindos Pero yo no soy ningún pendejo No me dejo llevar por esas propagandas llamativas Que lo único que hacen es lavarte el cerebro Con tu mensaje Ah, está bien, te entiendo ¿Y qué opinas del Movimiento Naranja? ¿Es propaganda? No inventes, ¿a poco no? Sí, así es, es una canción de la propaganda política ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.